Bueno, vamos a dar lugar a un breve espacio de preguntas. Lo que les pido es si me las pueden escribir y me las alcanzan en letra muy clara y diciendo a qué persona o si no, la tiro al panel y agarra al que quiere. Mientras tanto, voy me echando yo algunas preguntas. Me gustaría empezar con vos, que hiciste un panorama del lugar en el que trabajás y qué hacen, y es un área muy estratégica para esto que estamos hablando y me gustaría saber, estoy segura de que han debatido el tema en estos meses, cuál es el consenso que vos notás hacia el interior de esta área de modernizaciones que hablan específicamente de tecnología. ¿Se debe echar directamente a Uber de la ciudad? Habría que regular a Uber y en ese caso, ¿por dónde irían las líneas de regulación? Si no tenés esta idea de lo que piensan todos, no sé si ponerte en el lugar de todos, pero si no, a título personal, ¿cómo ves vos el tema desde este lugar tan central desde el punto de vista técnico? Sí, del área que me compete a mí, digamos, no estoy con la parte de transporte, con la parte de regulación, por ahí, bajo la gente de Juanjo Méndez. Sí, lo que vemos, yo te puedo hablar de la parte de tecnología, o sea, parte de lo que estamos haciendo de la antena tecnológica, estamos en lo que yo llamo empleos del futuro. Tenemos un programa, este año van a pasar 6.100 personas que estamos entrenando en nuevas tecnologías, que es toda la parte de impresión 3D, digitalización, Arduino. Entonces, como lo que estoy viendo yo acá en transporte, se ve en otras áreas, pero la verdad que la tecnología vino y vino para llegar, de alguna manera, está llegando. El tema es cómo generamos este trabajo de valor, y vamos, lo que yo llamo la economía del conocimiento, que es a donde está yendo la Argentina, y ese valor agregado que estamos dando. Acá hay un montón de ciencia, si me decís a mí, estamos hablando por ahí de Uber que vino de afuera, ¿qué pasa si un Uber hubiese venido de acá, de Argentina? Es otro debate también, o que el empleo... Pero hay empresas también, hay emprendedores, hay otras tecnologías disruptivas que están saliendo de Argentina. Eso es donde yo quiero apuntar, y me parece que genera ese trabajo de calidad, o ese trabajo donde ese valor agregado que tenemos, creo que los argentinos, muchas veces cuando me junto, me preguntan por qué son tan emprendedores. Muchas veces estas crisis que estamos viendo ahí, como hasta el taxi se tuvo que reinventar, creo que nos hace a que seamos creativos, si hay un valor ahí agregado que me gustaría hablar más de ese lado, de esa parte tecnológica, cómo lo vamos regulando. Respecto a Uber específicamente, es lo que comenté antes por ahí. Yo estoy más de acuerdo que me parece que siempre que venga una innovación, siempre de las leyes que están ahora vigentes. Porque si no, es como que ahí no podemos discutir. Me parece que está bueno que empecemos, al menos si no a formar estas mesas, a ver cómo, si es necesario mejorar la ley, o cómo se tiene que hacer, pero siempre partiendo de que hay que cumplir con la ley actual y fomentando desde ese punto de vista. Tengo una pregunta de Susana Kralich. Para Julio o para Luis, quisiera conocer si han establecido estrategias en conjunto con el gremio de los remiseros, obviamente legales, y pido si pueden explicar algo sobre la experiencia reciente de taxis compartidos en el conurbano, incluso con convenios entre taxistas y gastronómicos. Brevemente, no sé quién pregunta esto, ahí la compañera. Siempre estamos en contacto con los compañeros remiseros legalmente habilitados. No es un sector muy grande, pero sí, tenemos contactos con ellos. Y por otro lado, sobre la experiencia de taxis compartidos hacia el conurbano, es una iniciativa propia de un sector de los compañeros, sobre todo de Constitución, que ustedes saben que para la zona sur, sur-sur, suroeste, porque para el suroeste todavía para lo de Temprley hay hasta las 2 de la mañana, todavía hay bastantes medios de comunicación, pero lo que es la línea, digamos, capital a La Plata, perdón, antes Florencio Varela, antes Verazategui, ahí ya después de la 1 de la mañana bastante dificultoso viajar. Los compañeros de la Constitución, que son alrededor de 280, 300 compañeros, han establecido una forma de taxi compartido, que tiene una tarifa que paga cada uno, llevan 4 pasajeros, más el taxi no puede transportar, y bueno, y resuelven, y sobre todo llevan a un conjunto de trabajadores que después de las 12 de la noche es muy dificultoso que pudieran viajar de otra manera. El tren, el Roca, termina a las 12 y media, 1 a menos 20, los colectivos a las 2 de la mañana, así que los compañeros después de esa hora hasta las 5 o 6 trabajan. Y es una experiencia, es un aporte. A ver, si uno lo tomara desde el punto de vista legal, hasta está medio fuera de nuestra regulación, pero tiene sentido común, tiene solidaridad. Entonces, bueno, y camina, le sirve a los taxistas que de otra manera, nosotros en términos generales nuestro trabajo está bajando, ya sabemos por qué, creo que no hace falta que lo explique eso. Bueno, tenemos un 30, 40% menos de trabajo, lógicamente el taxi no es un elemento de primera necesidad. Primero está el aceite y la manteca y el pan. De asado ni hablemos, pero no importa. A ver, en ese término concreto sirve. No sé si está respondida a tu pregunta, para no estenderla. No, bueno, yo lo mencionaba como una alternativa, digamos, en fin, yo lo mencionaba que también es una alternativa de identidad y en la cual participan ustedes, que podría ser justamente una opción, una opción para otro sector o la población. Y lo que me he visto, lo que siempre he visto que la participan en el medio de ustedes, nunca he visto ninguna manifestación de parte de los países, a los cuales seguramente también ya se hacen. Yo te completaría dos cuestiones con respecto a la pregunta de Susana. La existencia del taxi compartido, por un lado, refleja la evidencia de una realidad, la factibilidad de una realidad que existe, pero también evidencia una falta de previsión en las reglamentaciones, porque realmente el taxi compartido, no el taxi colectivo, pero el taxi compartido es una posibilidad que está hace mucho, pero nunca hubo que yo haya visto, escrito una iniciativa desde la parte de regulación. Y con respecto del remis, y siguiendo con la misma línea, el remis está en una situación totalmente arcaica reglamentariamente. Tiene una ordenanza del año 76, no está dentro del Código de Tránsito y Transporte. En el último año se redujo a la mitad, o sea, hicieron una inspección en el año pasado y encontraron que el 80% de las agencias eran ilegales. Entonces, de 3.900 pasaron a 1.800 o a 1.900 remises legales, que quizás no debe ser la real realidad, como dirían, pero ¿qué se traduce con esto también? Se traduce que hay un abandono reglamentario con respecto de esto, porque el taxi es un hermano, un primo hermano, el remis es un primo hermano del taxi, y en todas las ciudades se trabaja en conjunto, en general porque comparten mercado, comparten etc. Acá está como el remis está enterrado en la nada y de vez en cuando aparece cuando la sangre llega al río. Pero con respecto de esto de las faltas de previsiones reglamentarias, yo creo que ambos dos casos las evidencian de alguna manera. Lo del remis... ¿Con respecto de que el remis lo regula el taxi? Sí, yo creo que al remis lo regula el taxi, en realidad. O sea, la realidad de la regulación es que al remis lo regula el taxi porque el taxi de la ciudad es muy importante, tiene mucha presencia, tiene un servicio aceptable en general, y entonces el remis que tiene una entrada desregulada, no como el taxi que ahora está cerrada en la entrada, el remis no tiene regulación a la entrada, pero sin embargo está ahí en una zona gris oscura que realmente se debería integrar a un trabajo más en conjunto. Bueno, acá preguntan si Uber fue invitado a la mesa. Me parece una pregunta interesante. Claro, ese es el tema. No tiene sede física en Buenos Aires, no es tan fácil contactarse. Entiendo que ni tienen empleados acá, ellos a sus choferes los llaman socios, pero no tienen ningún tipo de relación laboral con ellos. Así que en principio creo que no. Hubiera sido interesantísimo que vinieran. A nosotros también. Continúo, ¿qué significaría que se desregule el servicio de Uber? ¿Qué servicio de transporte, de comunicaciones, financiero? No sé quién quiere tomar la pregunta. ¿Qué significa que se regule, perdón? Que debe. Claro, ¿cómo sería regular Uber? Va a eso la pregunta. Sí, y hay una reflexión, si se me permite, en un lado a qué significa desregular. Porque nosotros estamos pensando que desregular, como la idea de los 90, retirar el Estado de realidad, ese proceso político nunca se da. Los procesos de desregulación son justicios, son una especie de mote ideológico, con lo cual prácticamente nos engañe que finalmente algunos servicios pueden avanzar y están claramente, como comentó Luis, tenidos de una rara legalidad. Entonces, nunca los procesos son de desregulación, sino de reregulación. Si hay un gobierno nacional, un gobierno nacional que no está actuando de forma directa, es porque justamente deberían estar pensando cómo reregular, y no en pensar si hay fuerzas vivas o fuerzas del mercado, no sé qué se entiende que es lo gran innovador que trae Uber y que generalmente no se puede reregular. Porque finalmente las asimetrías y la igualdad de la ley, o que directamente no paguen impuestos, es una situación gravosa para la Argentina. Significa regular y desregular. La actual cifra de taxis, hoy en la Ciudad de Buenos Aires 38.600 taxis, es producto de ninguna política de planificación urbana, ni social. Es producto del robo de una cantidad de funcionarios del gobierno de Grosso, donde se pusieron a vender ilegalmente licencias desde el propio aparato gubernamental, y hoy tenemos esa cifra. ¿Qué pasaría si no se regula? ¿Puede haber medio millón de taxis en la Ciudad de Buenos Aires? Entonces, a ver, yo creo que tiene que ver con todo, la regulación tiene que ver con esto. Yo te lo pongo quizás en el criterio del absurdo. En el taxi no hay trabajo en negro, no existe el trabajo en negro. En la década del 90, el 90% de los trabajadores en el taxi eran en forma de negreo, se retaseaba la relación laboral. Hoy no es así. La cantidad hay cerca de 15.000, 16.000 compañeros peones de taxi que tienen su aporte jubilatorio y su obra social. De la otra manera, son socios que quedan a la deriva. Por otro lado, cuando bajan los precios, después el actor principal, el sujeto, que es el taxista, es la persona que maneja de carne y hueso, no le resierran los números de punteo económico. Entonces, quiebra y a los 6 meses viene otra víctima. Esto es un Uber, es una máquina de picar carne y sangre. Entonces, viene... Por eso yo me refería antes a la situación económica, a qué puede producir que haya tanta desocupación, que haya gente que tenga un autito y calcule que puede tener una salida laboral por ahí. Claro, sin derechos, sin ningún tipo de derecho, pauperizado, pero ya te digo, 6 meses, un año, quiebran, después pasa el que sigue. Eso ya lo vivimos en la Argentina en la década del 90. Por otro lado, qué es regular. Tener una tarifa universal, que más allá de la distancia del viaje, todos paguemos lo mismo. No te voy a cobrar porque si te veo pinta de rico, de rubio o de negro. Nosotros, en la nueva ley del taxi, nueva, ya estamos hablando del 2010, ¿no? Ahí incorporamos la tarifa nocturna. Para nosotros era una conquista, desde que veníamos hablando desde el año 90, o antes del año 90, que era cómo podía ser que los compañeros que trabajaran al turno noche, que estaban todo el fin de semana trabajando en la calle, no pudieran compartir con su familia las cosas mínimas de una vida familiar por unas condiciones de trabajo. Entonces, consideramos que así como otros trabajadores tenían un plus económico nocturno o las horas que se pagan el fin de semana, sábado, domingo y feriado, se pagan distinto en cualquier empresa, y que el turno noche también tiene un plus diferencial, porque nosotros no íbamos a poder tener como trabajadores de transporte algo más o menos parecido, que equilibraran en términos positivos, porque hay algunos que siempre quieren equilibrar para abajo, quitando derecho, no sumando. La experiencia nuestra en los últimos años fue que las condiciones económicas generales nos permitieron establecer la tarifa nocturna y no perder un solo viaje, de que la gente reaccionara de una manera y que dejara de tomar taxi o nos matara con una andanada de malas opiniones. No, creo que los 5 millones de puestos de trabajo logrados en los últimos años, el mejoramiento del salario, el agrandamiento de la cobertura jubilatoria, hizo que nosotros pudiéramos incorporar una gran cantidad de más viajes y mejores. Entonces, por lo tanto, a ver, la situación económica, por supuesto, siempre es un condicionante, pero la regulación tiene que ver con eso. Pero aparte, por la seguridad para el pasajero, nosotros, te voy a ser franco, nosotros tenemos conocidos que han entrado, se han anotado en Uber, no les piden, le ponen seguro vencido. En eso que alguien habló acá, vos, que había un videíto de capacitación cuando uno se quiere anotar en un coche de Uber, tiene un ítem, seguro. El compañero le pone seguro vencido, o sea, no tiene seguro. No pone los antecedentes penales. Entonces, le figura faltante, compañero se anota, y salió a hacer viajes. A ver, ¿a quién te defiende a vos? Si te pasa algo, ¿a quién le vas a reclamar? A ver, entonces, si está regulado, distinto. Es responsable, es responsable el taxista, es responsable el radiotaxi, que tiene un seguro colectivo más general. Hasta es responsable el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si querés en última instancia, pero tiene un montón de instancias a pedir a reclamarle. En Uber no le va a hacer reclamar nada a nadie. Y la víctima va a ser, siempre es el conductor y el pasajero. Así que por eso hablamos de un sistema de transporte regulado. Si el día de mañana, a ver, entre las universidades, el gobierno, los gremios taxistas, deciden, bueno, el taxi tiene que ser de otra cantidad, bueno, ya veremos cómo se resulta. Hubiera sido lo ideal, pero las cosas que han pasado en este país tienen la realidad concreta que tenemos una cantidad de taxis que no tiene nada que ver con la real demanda. La ley del taxi también habla de tener una comisión que estudie los costos del taxi para ver si está bien la tarifa. Se lo hemos pedido al gobierno de la ciudad, estamos cansados en este aspecto, si podés trasladarlo mejor. Estamos cansados de pedirle al gobierno a la ciudad que acuerde con la facultad económica o la universidad tecnológica un equipo que estudie científicamente el tema de los costos en el taxi. Bueno, no lo hemos logrado. Nosotros tenemos nuestras propias estadísticas que gastamos, que el desgaste, la unidad, las horas, todo lo que se quiera. Pero cada vez que pedimos algo que nos vigile a nosotros, si está bien o está mal, o que nos aporte en cómo debe hacerse mucho mejor, más certero y más equilibrado en todo caso para el bolsillo del usuario, bueno, ahí no tenemos respuesta. Lo hacemos como podemos. Gracias. Continúo. Una pregunta más. Luego no sé si alguien más tiene, me las acercan y luego va a quedar el espacio del taller que ahora va a explicar a Andrea cómo va a funcionar para que podamos despejar las dudas. Una más. A la mesa, el que quiera tomarla, cómo interpretan que el radiotaxi no haya ganado mercado, siendo que al parecer ofrece bondades en algunos puntos similares con las de Uber. Acá los compañeros taxistas por ahí me pueden corregir. Pero creo que había una primera generación de radiotaxi que era casi previa a la masificación del celular. Entonces no había formas de comunicarse que después se fueron desarrollando y masificando. No había algunas de las formas de comunicación con los prestadores del servicio que después también se fueron creando por una diversificación tecnológica. Para algunos porque una vez que hubo un momento tal vez de mayor preocupación por la seguridad que después no fue tan grande, entonces perdían los propios operadores teniendo que pagar una cuota mensual mensual que no les resultaba atractiva. Y creo que también tiene explicaciones por el lado de la conducta de los usuarios y por el lado del modelo de negocios del servicio de taxis. Ahora, me parece que hay otros temas, si puedo plantearlo, de innovación tecnológica que tal vez no planteamos tanto aquí que tienen que ver con la movilidad. Algunos que tienen que ver con la modernización de los servicios básicos. El ferrocarril que había quedado totalmente atrasado y que tuvo problemas muy graves de seguridad y que recién hace poquito se empezó a recuperar. La calidad de la información que hay en los lugares de espera, que uno pueda tener una cierta certidumbre sobre el tiempo que le falta para que venga el tren o el subte que permite que el tiempo sea menos muerto. La propia información que uno tiene sobre hacia dónde va el transporte público cuando no es usuario frecuente y las distintas aplicaciones que se pueden generar para eso, la información digital. Cuestiones que tienen que ver con la energía y con la regulación. Bueno, ahora estamos todos obsesionados con el consumo de energía, las tarifas y la discusión pública que está planteada, pero por más que existan leyes en la ciudad para fomentar la energía solar o fuentes más sustentables, por ahí no se ha activado lo suficiente como para que se haga realmente una oportunidad económica en el mercado. y a nivel de los vehículos la dependencia, digamos, de las energías fósiles es muy alta. Y si uno ve en el horizonte internacional cómo eso está en la discusión junto con lo del vehículo autónomo, uno diría, bueno, acá cómo se crean esos nuevos oficios para un tipo de energía y de movilidad diferente, qué tipo de infraestructura va a hacer falta para eso, el vehículo autónomo si funciona en parte para algunos, requiere de una cantidad de redes y de comunicaciones que hoy nos está planteando y por ahí se siguen planteando cuestiones bastante tradicionales. Y otra vez, creo que eso lleva al lugar que ocupa el taxi entre transporte público y transporte público en relación a querer todavía insistir en solucionar los problemas de movilidad con infraestructura para el auto particular. Y un último comentario, no lo planteamos aquí, tal vez en el taller, pero por ahí se podría hablar de recursos compartidos en el estacionamiento. Ahí se vinieron vendiendo en los últimos años unos 800.000 vehículos por año en Argentina, una parte importante en el área metropolitana de Buenos Aires, con una cantidad de lugares de estacionamiento que es más o menos fija. Se construyeron algunos abajo de las plazas que creo que es muy negativo desde una cantidad de puntos de vista, pero hay una cantidad de lugares de estacionamiento que quedan vacíos una buena parte del día y hay algunas iniciativas para promover que esos puedan ser también recursos compartidos y que se generen de otra manera. Entonces creo que estaba por un lado la pregunta del Radio Taxi, pero me parece que por otro lado queda abierta una cantidad de espacios de innovación que no son disruptivos de otros servicios públicos que sí se tienen que mantener, pero que tal vez no estamos explotando lo suficiente. Después Andrea va a explicar cómo va a funcionar este taller y después vamos a poder ir a tomar un cafecito al hall de entrada. Las nuevas tecnologías borran los límites jurisdiccionales que facilitan la regulación. Hoy Uber funciona en gran parte del conurbano a escala mayor a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo trabajar una regulación regional? Para Augusto, ¿qué piensa de Uber si usó sus servicios y qué le parece que tiene de innovador? Otra para vos. Uber está inscrita en la Inspección General de Justicia, la actividad que realiza exige esa inscripción, artículo 118 de la Ley de Sociedades, 19.550. Y por último, si Uber no pone en debate las barreras de entrada artificiales al servicio de taxi, no sería necesario discutirlas. Bueno, todo esto quedará para después. No se vayan. Bueno, buenas tardes. Brevemente, así vamos al café ahora. La dinámica que les proponemos compartir después del café es juntarnos en grupo y trabajar sobre, si quieren algunos retomar las preguntas que están acá, bienvenido, pero la intención es recuperar a ver qué puntos en común podemos identificar de las distintas visiones que nos han aportado los invitados a la mesa y las que nosotros mismos encontremos en nuestro pensamiento y en nuestra reflexión sobre lo que ellos nos dejaron ahí colocado. Nos juntamos en grupo, después de un café levantamos esos puntos en común y ese documento va a ser ofrecido públicamente en internet en la página del PIUBAT y asimismo ofrecido públicamente el registro en video que se llevó a cabo desde el comienzo de la actividad. Así que bueno, ahora nos toca la protagónica a nosotros. No se vayan, tomemos un café y nos juntamos a charlar sobre esto que quedó calentito el ambiente. Muchas gracias a los cuatro invitados y a Verónica, periodista colaboradora de Le Monde que nos había quedado pendiente y de Página 12 que nos había quedado pendiente su presentación. No en elementos corporativos ni en grandes masas sino en emprendimientos y en otro tipo de iniciativas que me ocurre ahora en las iniciativas españolas o incluso en las mismas iniciativas consultivas en Colombia recientemente que no pasan por el lado del diagnóstico de que es la corporación o la multinacional sino que ya va más allá de ese concepto. Así que me parece importante reconocer que no es solo Uber Park. Uber es ponerle un nombre y Uber es el nombre que se utiliza para esta reunión. Pero no es la única, es la más grande pero tampoco es la más exitosa en China en el que tiene su propio Uber y en los Estados Unidos de hecho tiene mucha más competencia de otras aplicaciones. Así que es interesante poderlo ver desde una perspectiva más amplia considerando este tema de que es algo más más de una ola tecnológica mayor no referido a una sola empresa. Bueno, brevemente soy Santiago estudio Economía en la Universidad de Buenos Aires. Me interesa, bueno tengo 18 años soy una persona muy joven pero sin embargo me interesa mucho el transporte desde hace mucho tiempo que vengo interesado en este tema y bueno, me surgió la invitación acá o sea, lo leí por mail y por supuesto que tenía que venir. Más allá de eso creo que algo que comentaba recientemente con la moderadora es que quizás se perdió de vista el punto de vista del consumidor y si bien yo no soy una persona que lo o sea, lo usé apenas una sola vez me parece algo muy importante traer a la discusión más allá de todo lo que habíamos hablado recientemente y es por qué Uber digamos, la pregunta que quiero traer es por qué Uber erosiona el mercado trae tanto revuelo al mercado de la manera que lo trajo y lo único que estamos haciendo es tener una respuesta regresiva ante ese tema, ¿no? en vez de decir bueno, el consumidor ahora está usando esto ¿por qué lo está usando? ¿qué es lo que lo mueve al consumidor usar eso? ¿qué es lo innovador? ¿qué es lo nuevo? ¿qué es el rejunte de tecnologías de la forma que se lo quiera llamar? que ahora hace que esto esté en boca de todo el mundo y en uso de todo el mundo y creo que eso es lo más central y lo más importante que nosotros nos tendríamos que concentrar porque en definitiva estamos todos de acuerdo que Uber es o quizás todos que Uber es un servicio ilegal y que debe ajustarse a las normas y que condenamos que eso que ese servicio que se esté usando de manera ilegítima perjudicando el empleo ahora la pregunta es ¿por qué hay un sector que no está pudiendo adaptarse y que mismo lo decía Luis cómo Uber no llegó antes pero cómo ustedes no vieron venir el problema antes? si el consumidor está buscando estas nuevas formas entra Uber en el circuito y el consumidor lo toma también entonces creo que es muy importante también pensar en el consumidor y pensar que esto es algo que al consumidor lo tienta en cómo la industria de los taxis no sé qué datos estadísticos hay pero mi experiencia personal creo que se recepta muy bien sobre la base de que el taxi funciona sobre la base es únicamente efectivo sobre cuestiones que son antiguas y que me parece que es bueno el camino a métodos tecnológicos nuevos o no nuevos que ya son viejos pero que se tienen que aplicar digamos hoy vas a un comercio y no hay tarjeta de crédito y te ofuscas y no puede ser que vos te tomes un taxi y no puedas pagar con tarjeta de crédito es una cuestión básica y me parece que eso yo no tomo taxi pero me molesta eso si hay un dato que te explico que te parece que 500 mil personas bajaron la aplicación no sé si a lo largo del primer mes o segundo mes creo que eso habla de es un dato no es tampoco tan contundente pero si habla del interés del público pero es mucho no siempre un poco de valor dos veces es un número de interesantes pero vos tres millones de personas en Buenos Aires no parece si es el dato de un instante en la época ¿esos de Buenos Aires en Buenos Aires no dice todo el país y bueno pero igual es una relación pero parece que es un número importante ¿quién ofrece ese número? ¿quién? no bien los medios no bien los medios que decía ¿cuál es la fuente de referencia de un año? no tiene un punto no vamos a ver en cinco años ¿cuál es la fuente de amor? en un día en un minuto bueno es una científica en la sala muy bien yo creo que es un dato yo lo mencionaba en un artículo que había escrito y mencioné también en la folia de Sao Paulo ponía una encuesta que mostraba que era popular entre los usuarios es verdad que tiene un aparato de difusión con los 60 mil millones de dólares atrás que a través de distintos mecanismos le llega a la gente y es verdad que en algunos puntos toca cuestiones que lo hacen popular como puede ser popular este McDonald's para los chicos no necesariamente es que sea la mejor solución pero es popular no se puede negar o como puede ser dentro de lo ilegal popular el éxtasis como consumo ahí también plantea un desafío para el Estado que regula ahora en Londres hicieron una experiencia en una fiesta una tecnofiesta de darle a los chicos que venían a que pusieran a analizar el Ministerio de Salud gratuitamente las pastillas que traían y bueno no sé dos tercios eran no tenían nada que ver con lo que les habían vendido ilegalmente y eso generaba distintos tipos de conducta pero creo que si uno lleva un poco más al extremo de cuál es el rol del Estado dentro de la regulación aún dentro de eso que no es legal creo que se abren una serie de puntas interesantes mi nombre es Julio Rearte bueno no tres cositas sobre me voy a encerrar en el mundo del taxi otra vez y sería una es que no se habló el taxi no tiene información no tiene información del servicio no hay el taxi no el gobierno de la ciudad o el este o el anterior no hay información del servicio hay información sobre la oferta del servicio no se sabe absolutamente nada cuando se escuchan a los funcionarios que dicen el taxi transporta la misma cantidad de pasajeros que el subte es un invento o un reflejo de lo que midió el estudio preliminar del transporte en la década del 70 entonces el taxi necesita información no se sabe por ejemplo cuántos pasajeros viajan en en radiotaxi y cuántos no viajan en radiotaxi o eso periodizado digamos el radiotaxi tenía en el 83 la obligación esta de la estadística que tenían que mensualmente informar los orígenes y destinos de cada de cada despacho eso se abandonó y no se reprodujo bueno la reglamentación la regulación o lo que se haga necesita información no hay que aclararlo eso entonces las condiciones para que exista este acercamiento entre la oferta y la demanda que proponen las tecnologías nuevas que es eliminar o achicar las distancias y el tiempo entre la oferta y la demanda que es un clásico esto era lo mismo que ofrecía el teléfono el radiotaxi traducido tecnológicamente ahora es lo mismo lo que lo que falló en el medio fue la reglamentación estaban las condiciones porque eso existía desde el 83 las condiciones la evolución tecnológica venía y existían las condiciones reglamentarias para poder ayornarlo y poder anticiparse y eso fue lo que no se hizo y por eso este sucedió lo que sucedió pero las condiciones existían no era nada extraño no se había conseguido formar un mercado eso yo lo dije este es un concepto de la microeconomía de alguna manera pero era era más o menos así tenía que haber un actor había un pago diferencial y una reglamentación distinta entonces estaban las condiciones para que eso existiera y evolucionara Andrés debe saber en países de Europa los que despachan hay otros actores hay todo un desarrollo distinto acá quedó ahí en una zona indefinida y bueno así fue bueno solamente dos o tres cosas en relación con los temas que fueron apareciendo y que me generan algún cuestionamiento uno primero es creo que Julio lo señaló muy bien en su presentación que las tecnologías no son neutrales ni tienen ni hay que olvidarse que por detrás hay actores sociales que están impulsando movilizando llevando a algún lado eso entonces si uno las mira desde ahí y se pone en un punto de vista donde las examina críticamente tiene derecho a tener una actitud yo no diría necesariamente conservadora pero sí que si es un actor perjudicado ofrezca cierta resistencia a eso y eso me parece absolutamente legítimo en el marco del funcionamiento social que los actores que por la entrada de una determinada tecnología se ven afectados directamente en sus intereses tengan una cierta resistencia a eso me parece que eso es una primera cuestión que es absolutamente válida y que hay que considerar también por lo que escuchamos hoy al menos en alguno de los elementos que trajo Luis a su presentación no me parece que sea una resistencia absolutamente negada a pensar en cómo incorporar alguna de las nuevas tecnologías en una mejora del propio servicio yo creo que esto es un punto importante porque no están diciendo no a esa tecnología están diciendo no a un modelo empresario también que creo que es lo que es más crítico en esta discusión si me parece si me parece que hay que pensar cómo esa nueva tecnología puede tener una canalización en función de los actores sociales realmente existentes en este contexto eso es la segunda de las cosas y tercero es cierto que hay muchos puntos de vista alrededor de esto como puntos de vista posibles y no siempre el punto de vista de los consumidores es un punto de vista que sea beneficioso desde la perspectiva social más amplia o de una perspectiva urbana más amplia también me parece que eso es una cosa en la que traerlo incorporarlo pensarlo porque obviamente tiene mucha importancia pero yo no lo tomaría como el juicio definitorio muchas veces hay beneficios para algunos consumidores en ciertas cosas que no se traducen en un beneficio social más extendido mejor distribuido entonces también ahí me parece que habría que que incorporarlo claramente pero no dejar de mirar otras perspectivas un poco más amplias yo quería recuperar un tema y que lo hago en todos los talleres porque sale y bueno ya que he estado en todos lo traigo porque me parece que va a dar una continuidad en el momento en que se termina este ciclo que es el tema de los vacíos de información eso es algo que yo había ya recuperado de las visiones de los expositores invitados en la mesa siempre aparece que hay un vacío de información y en este caso la pregunta que me surge a mí es no hemos recuperado las nuevas tecnologías en ninguna de las cuatro visiones como un dador de información o sea en la mesa apareció lo de siempre no tenemos información hay vacíos de información y que a su vez nos complican regular y saber hacer un buen diagnóstico para poder decir cómo es la cosa siempre tenemos el mismo problema en todos los talleres y por otro lado en este que están las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías no aparecieron en ningún caso como un potencial dador de información claro pero cómo eso funciona o sea qué datos hay en esas nuevas tecnologías que por ejemplo en este en este pensar innovadoramente una nueva regulación para estos servicios o para los que sean la regulación se tendría que preguntar qué le puedo pedir a Uber que ponga acá ¿se entiende? porque todos tenemos que pensar qué tiene el otro para aportar ¿se entiende? en primera instancia debería preguntar cuál es el domicilio está bien está bien sí, sí, sí es decir que a esto que agregás yo coincido plenamente y es decir que estamos trabajando ¿cuál es el domicilio? Jorge 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 hablaba bien sobre esta diversidad de actores de posiciones de perspectivas es muy bueno esta ejercicio me parece que es buenísimo pero ¿a qué le estamos hablando? porque acá en la mesa está claro que Uber no está ahí es decir nosotros somos los que estamos acá a veces consumidores receptores ¿para qué estamos haciendo esto? si finalmente esto va a redundar en una posición común ¿a quién se la vamos a mandar? a Uber porque Uber funciona como una imposición de información nos vienen a obligar funciona como un dispositivo de invasión no nos vinieron a preguntar si nos gustaba algún tipo de servicio porque si no la innovación para nosotros sería situada para nosotros innovación no debe ser lo que para la empresa Uber es innovación aguantame un cachitito un par de cosas primero dejame terminar la pregunta porque estaba en el uso de mi tiempo me había quedado en buena parte y la segunda nosotros no somos un nosotros o sea no sé no estamos acá para venir con una posición premial para llevársela a un otro no ese es el lugar del taller somos un nosotros entonces ¿qué somos? no digo somos un colectivo no sé seremos nada este siempre es un punto de conflicto nos ha tenido no Uber es solamente la parte de construcción y taxi de lo otro puede ser cualquier plataforma como bien comentaban antes nosotros somos simplemente un espacio que es de la universidad que busca reunir posiciones diversas para generar espacios de encuentro desde la universidad para la sociedad estos nosotros somos un montón de posiciones únicas y diversas en ese punto digo que no somos nosotros como un colectivo de interés frente a otro colectivo de interés somos muchos colectivos y estamos viviendo esto aquí y eso es lo que estamos haciendo es lo que están por eso es este espacio ¿sí? es este espacio lo que digo es que bueno quiero esclarecer la dinámica del lugar porque eso también va a hacer fluir mejor las opiniones porque si no después nos empezamos a sentir tocados y eso hace que no fluyan las ideas hacia lo que queremos es tratar de trabajar no entrar en un control necesariamente y otra cuestión que me llamó la atención es hay ciertos roles que no se piensan esto para volver siempre con cómo nos condiciona lo que sabemos lo que conocemos y cómo nos condiciona la relación nosotros tenemos y es pensar al propio taxista como un empresario innovador el propio taxista o sea no hemos puesto lo ponemos a boca como si tiene intereses o no tiene intereses o sea tenemos como una clasificación de roles digamos pero a mí me parece interesante de lo que quedó en las naciones de la mesa que el taxista digamos estaba como defendiendo una posición que está muy bien pero por otro lado se señalaba la oportunidad de vacío de innovación que una la podría dejar colocar continuo no 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 cuando en su momento hubo digamos como un marco regulatorio que en alguna manera dejaba la posibilidad de que esto se tome y se adelante él también decía porque las cosas que es como que van detrás porque eso no se tomó o sea tenemos una cuestión todos me parece todos todos en las distintas misiones de ver como no uno puede digamos ver roles presentes que no les ausentes es lo que quiero decir en la acción como que tenemos muy clasificado esa 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 y que me parece que esa clasificación nos deja de hacer ver otros roles posibles para los mismos autóctones incluso para los mismos es eso bueno Fernando Rinaldi de la Asociación de Ciclistas Urbanos de la Ciudad acá hay digamos yo dejé la mano de su ahí 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 después de eso digo hasta ahora el planteo de la de la regulación de Uber estuvo muy focalizado en cuestiones que tienen que ver con lo laboral ¿no? esto que vos señalabas Jorge con claridad un sindicato que un sindicato un conjunto de trabajadores que se ve afectado por la erupción de una nueva tecnología vos señalabas Maxo muy bien que hay una enorme disparidad geográfica y Uber en ese punto también está encontrando nicho ¿no? y en todo y vos señalabas la perspectiva del consumidor ¿no? con esta cosa de bueno habrá algo habrá que lo bajan 500.000 personas en todo este desarrollo de los problemas de la regulación los consumidores esta perspectiva me parece que hay algo que también estamos dejando de lado que es el problema de cuál es la plataforma que usa Uber que es el auto particular potenciado digamos ¿no? y ahí hay un factor también a regular porque yo creo que en ese punto no tenemos hoy al menos no la conocemos al final del día cuál es la externalidad en términos de crecimiento o no de la masa vehicular en escenarios que ya están compactados y el consenso general de la organización de los taxistas es que hay más licencias de las que debería en ese punto hay un objeto de regulación que no me parece que está bien que no está bien enfocado ¿no? porque esto es nada más que en un punto quizá la aceleración de una respuesta equivocada en términos de movilidad que es la movilidad en auto individual digamos aunque haya un pasajero más digamos ¿no? sigue habiendo tres butacas vacías entonces me parece que ahí hay un elemento que está siendo perdido perdido olvidado en un conflicto que es muy real en un conflicto que es muy real que es Uber versus los taxistas o sea y que vos Jorge señalabas con mucha claridad pero me parece que este es un elemento sumante simplemente me gustó mucho mi punto de vista y es un tema que tiene que entender la traducción yo no me presento por eso nosotros no nos presentamos mi nombre es Ariel Marchelli y me he acompañado también con el como tindi y no somos investigadores de los institutos de medios sociales y organizaciones de la comunidad de la comunidad de los arquivos y mi perspectiva analítica o nuestra perspectiva analítica nosotros trabajamos con un enfoque que se llama sociotécnico tiene que ver con algo tan disruptivo con una perspectiva tan rara que a veces ni siquiera se tiene en cuenta como por ejemplo que exista un buen evasión para pensar la realización es decir yo estoy pensando nosotros estamos pensando de cómo afecta la capacidad del Estado para regular las relaciones sociales en este caso del transporte privado y laboral a través del internet es decir que nosotros llegamos al tema no porque se vamos en el transporte es más yo sin saber mucho del transporte el encuentro estaba enfocado a eso mi propuesta tal vez es que hagamos una segunda ronda de este encuentro vinculada a la traducción sobre las plataformas sobre las aplicaciones sobre qué pasa con el pago qué pasa con una empresa que pasa con una empresa que no podemos auditar que no está que no sabemos quién es eso es parte de la regulación esas tecnologías tienen que quedar acá y un último punto muy pequeño nosotros trabajamos sobre la innovación cuando está localizada nosotros necesitamos trabajar sobre nuestra propia innovación acá el compañero bueno no sé si es compañero parece que no el compañero a un punto trabajo sobre ciencia y tecnología sobre modernización a mí me gustaría abrir un nuevo albate ese concepto de innovación esta idea de taxista innovador es buenísimo pero para eso el Estado tiene que bloquear lo que viene ilegal bloquearlo y no puede hacer ese tonto en el reino en la costa y en las opciones concretas más allá de la diferencia sobre el gobierno de la ciudad y después relevar qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder cumplir con las preocupaciones que tenemos esta revolución que en algún momento tiene que mejorar o que tiene que aprender otras cuestiones ese es el proceso de innovación que nos corresponde estamos atrasados en eso la aplicación puede venir con Pokémon Google Uber no se ponen los teléfonos no podemos auditar qué pasa por la información de internet vienen por nuestros datos tienen un modelo de negocio extractivista y no es que tengamos una pura posición reactiva aler no es que tengamos una posición reactiva yo estoy completamente abierto a estas tecnologías me encantaría desarrollarla para acá cumpliendo nuestros problemas si yo veo compañeros que se quedan sin trabajo o como con algún fin que hagan cosas positivas y los mismos taxistas dicen que tienen un 40% de su salario menos porque aprovechamos para preguntar Uber impacta en una clase que sea un poco más alta porque dicen no, los taxistas son todos como negros son inseguros tomarlos de noche es así que empezamos a estratificar lo que antes era nuestra forma de humanos más normal así que esto hay que atender no tenemos una idea si entendemos el concepto de resistencia en este caso nosotros resistimos más que tener una posición conservadora no nos gusta la posición conservadora sino que no sabemos más que resistir cómo aportar ¿a quién le hacemos el aporte? tenemos una segunda ruta sobre la inclusión yo sí no tengo con Agustín venimos con gusto a exponernos que es poco tampoco de gran cosa pero ahí vamos nos tenemos que ir nos tenemos que ir pero les agradecemos mucho pero vos estás planteando que la tecnología la plataforma de internet digamos generar un ámbito de otro plano de la regulación ¿qué te parece? es más o menos lo que estamos anotando para ver si crea ¿qué es el concepto de por qué nosotros no podemos regular internet el concepto de neutralidad y sin embargo cuando te imponen el libre mercado no puedes ver qué pasa por ahí adentro no puedes auditar el pago de tarjetas créditos no puedes auditar ¿quién pide Google? pero entonces ¿qué hacen? ¿son los medios de comunicación? ¿o no? bueno, pero está fenomeno y aparte estamos bien en la tendonia de este periodo de las distintas visiones y ese es un tema que suya es una forma entonces vamos a encontrar esos planos que atraviesan y que las visiones ¿cuál es el cual va a encontrar esos planos que atraviesan si ese es el tuyo lo tomamos bien bueno muchas gracias gracias por todo pero lo tomamos bien tanto también las innovaciones son exclusivas o no porque también también el tema de gastarontes son exclusivas en esta manera es que además es exclusiva ¿para quién? ¿para quién? ¿para qué? ¿para qué? ¿cara la segunda pregunta? ¿Uber? para el los plan de Uber es exclusiva en cierto punto que tiene una nueva facilidad de trabajo que tiene cierta comunidad que tiene un aparato que además es interactivo o exigente yo alguien un poco en este desacuerdo con la primera formación donde dijimos no, bueno las innovaciones nos generan rechazo y en realidad lo que se ve es que el proceso es totalmente inverso ya sea Google 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 Uber cualquiera de estas aplicaciones generan un interés simplemente porque son nuevas y no que esa aplicación genera un almuerzo una desregulación de la red sino que son creadas para asegurarlas y no necesitan asegurarlas para todos sino para ninguno en particular porque lo que hacen es cambiar el foco de quién es capaz de asegurarlas y no porque lo que hacen es que la palabra después de la palabra la palabra es que es que la palabra es que es que Bien, yo soy de Brasil, de San Pablo, y me gustaría contarles un poco de la experiencia del Uber acá. Y me parece que la charla fue la fuente para que, por ejemplo, los choferes de Uber, en el primer momento, los choferes de Uber, en el primer momento, sí, se endeudaron, compraron autos nuevos, todo, como mucha gente que trabajaba como alquilando taxis, que es ilegal acá en San Pablo. Como vio una oportunidad de ser el empresario de uno mismo, de sí mismo. Pero hay un, creo que hace unas tres semanas, la Folia de San Pablo, hizo una nota, una investigación ahí muy breve, que contaba un poco de que los choferes de Uber ahora, para poder cobrar un sueldo, o tener un sueldo, una vista ahí, para sobrevivir mensualmente, tienen que trabajar como 20 horas por día, porque el propio Uber ya tiene como escalas o categorías de que el Uber compartido no es más barato, entre el Uber, que es más barato, entonces, dentro del Uber ya se creó una competencia y una diferencia entre nuevos roles, nuevos empresarios, que, de alguna manera, que, de alguna manera, genera igualmente una consecuencia que tampoco fue pensada o tampoco era deseada. Y es un, y es un, y en San Pablo la aplicación que está regularizada, el prefecto de San Pablo lo regularizó, está ahí como dentro de la ley, pero, creo, este tipo de cosas, entonces, eh, a mí me gustaría también que pudiéramos, eh, comparar, eh, ciudades que el Uber fueron, que el Uber está regularizado, las ciudades del mundo, y comparar de alguna manera, con acá, con, o entre las ciudades, de qué tipo de cosas, de qué tipo de cosas se puede sacar de esto. A ver, tenemos el siguiente orden, David, estaba Susana, ¿no? Y, bueno, vos, si querés, me va a comentar, porque acá está también mi historia blanca, y, eh, el compañero. David, David. Bueno, para que me ayuden a acordar, y acá también. Gracias. Bueno, a partir de ahí, me ayudan, y allá estuvieron, bueno, ayúdenme a recordar el orden, porque mi memoria, ¿sí? Y se animó a estar en el orden, porque todo eso. Tomando tu, tu comentario, ¿no? Creo que va a ser una cuestión clave, es regularizar el orden, ¿no? Porque, si tiene que tomar, eh, con tus cuadros profesionales, eh, por ejemplo, como está en Alemania, ¿no? Y tiene que pasar, de todo a ser, finalmente, eh, los propios conductores, porque eran taxis perulares, como yo me contaba antes, pero, eh, hay muchas cosas posibles de regularizar, ¿no? De las políticas de los que estaban ahí, ¿por qué? Sí, sí, no, no, no. Eso, me parece, es brutal. Por otro lado, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de la función pública, ¿no?, en el sentido del crecimiento, sino de, bueno, de tractar la función de otra manera, ¿verdad?, en gran medida es cuestión de información, ¿no? Todo lo que podemos decir en el estudio que venía de estas cosas en el 72, bueno, era una forma muy apasionada y más de lo que intensiva que nos da la información, hoy, la verdad, que es poder tener la captura de la calidad de lo que está pasando debería ser una posibilidad sistemática de tener mucha mejor información para fortalecer los servicios públicos, ¿no?, que, de hecho, cuando uno ve con los cargos de la salud, la mayoría de los cargos de la ciudad, ¿verdad?, una cosa bastante complicada con esta información y, eso, reflejaré la palabra generalmente, la presión de un comprar su arte, ¿verdad?, sobre servicios tan federales, ¿no?, y, inclusive, el policista Ronda, que tenía un trabajo interesante sobre cómo abrir, en todos los datos, de la gestión de los servicios públicos, inclusive de las empresas públicas de la gente, para que se pueda condenar nada. Y ahí no es solamente ir a la planta de información de internet, que tiene un cargo, que sabe el orden, sino hasta para empresas que están inspiras o lo que se puede condenar nada. O sea, es una fal was why, donde no es que conecten el informe de Indonesia, que habean información de нить dunos. Por eso la velocidad de internet. El Acuás de la Comunidad personal, ¿no? La Acuás de la Comunidad. Gracias, señor. Bueno, el Acuás de que está un poco, si el sistema está рассказado, construido una limitación проciada sin unos citoristas,é, recuerdo lo que vos dijiste, eso que muchos de los escondidos se ven tratados desde el punto de vista de esta moda que ya viene desde la pared es dirigir el individualismo con sus comunidades es el punto que me interesa la atracción porque tengo vuelto rápido, porque tengo maneras de secundar porque al final yo hago esto porque me gusta y no tengo a mano y sería interesante de parte de los diarios, aparte de los diarios, los que sean los locales, los que sean los nacionales y las que correspondan además de producir información, de actualizarla, de controlar, de regular, etc. también a mí siempre me gusta hacer interviene la importancia que tienen las campañas, las campañas de educación en la sociedad entonces, bueno, de alguna manera brindar a través de los medios masivos y con respecto a ustedes, utilizando este servicio está teniendo una insistencia sobre, no sé, como los taxistas o que está, digamos, está perjudicando a un determinado interés sólo lo que a mí me gusta, me conviene me parece que hay que rescatar eso y, bueno, vuelvo a hacer hincapié que la ausencia del Estado en esta situación que, bueno, se está demorando pero es imprescindible que aparezca y que comience a, no sólo a generar información para tomar decisiones sino a, eh, colocar los controles o las condiciones que, eh, que puedan ordenar el tránsito y que lo tanto no es como vos y que lo tanto no es como vos y que lo tanto no es como vos no se contaba ahí cuando se quiera ¿se diría la... que yo para él? jajaja es que ahí de ahí es que ahí como una cosa así jajaja una cosa así una traga no, ni que Bueno, en cuanto a retomando lo que había dicho antes, me interesa hablar con la idea de, bueno, nosotros nos centramos en el análisis de la reforma actual, pero el tema es que es imposible pensar ahora si hay un conjunto de tecnologías que están asociadas ahora y que hacen que hubo funciones, y que son las que después nos generan cierto grado de, por ejemplo, informe. Es imposible pensar ahora si el celular con UPS, con Internet, con la tarjeta de crédito, con PayPal, son un conjunto de tecnologías que están asociando en un sentido, están favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Por eso, algo que se había hablado antes de la charla también era... Dos cosas se habían dicho. Una era algo así como, ¿por qué estos tipos que inventaron esta plataforma y tenían todas las posibilidades para hacerlo bien, al final no lo hicieron? Y la otra es, ¿por qué una empresa argentina no hizo esto? Y en cualquiera de las dos situaciones, la primera es totalmente contraria a lo que pasó. Uber actúa así, no porque dijo, ay no, yo soy malo y voy a ponerme malo, sino que es la propia lógica de estos tipos que de arranque ya la plataforma está pensada para que extraiga 20% de las tarifas de los transportes a escala planetaria, sin pagar impuestos en ninguno de los países de origen y llevarlos a otro país, que es Estados Unidos en este caso. Es decir, es un mecanismo de extracción de dinero de países hacia otro gran país. Y en segundo lugar, esta cuestión de, ¿y por qué no una empresa argentina? Y sería el mismo problema. La única diferencia es que la plata quedaría acá, por el cobro de impuestos o de alguna manera, o encontrarían la forma de fugarla. Esas son cosas que tiene que hacer el Estado. El Estado no puede plantearse, no, bueno, estamos viendo, estamos tratando de regular. No, es un actor activo y tiene la obligación, porque para eso está, de regular las cosas, o sea, qué cuestiones pasan y evitar estos problemas. Porque es un problema, no solo para los choferes de Uber, que no van a tener ventajas laborales o de los taxistas, sino es del propio Estado, que le están robando en su propio patio. Y lo primero que dice es, no, bueno, queremos armar una antena tecnológica para ver cómo juegan estas cosas. Y la verdad que así no funciona. Así no funciona. Nada, quería aclarar eso. Gracias. Bueno, mi nombre es David Romero, yo soy estudiante de la maestría en política, conocida Paula por eso, de la UBA, política y gestión. ¿Y puede utilizar? Instituto de Ciencia y Tecnología. Por tu nombre siempre. Soy colombiano, quiero comentar, aprovechando también el caso Brasil, comentar un poco de lo que tengo idea del caso Colombia, Bogotá en particular. Les comentaba ahorita en el break algunos que, si bien tengo entendido, aunque lo están regulando, técnicamente es ilegal, está funcionando, pero se ha acentuado más el uso y el funcionamiento de Uber desde la posición del usuario. Porque en Bogotá en particular el servicio de taxis es perverso, cuando quiere. ¿Cuántos de precios en algunos casos? Sí, es un tema también aparte. Entonces, digamos que allá el mercado es el que ha dado más la demanda que la aplicación funcione y el Estado empezaba a dinamizar de cierta forma. Entonces, ya está regulándolo, es ilegal a nivel nacional hasta donde tengo entendido, no lo he revisado bien. En Colombia hay muchas protestas, los mismos taxistas no permiten que funcione, hacen los cierres y ahí dañan a los vehículos. Y lo último que pasó esta semana, escuché, apenas es un comentario del alcalde, es que se está considerando que las multas no se cobren solo a los que prestan el servicio, sino a los que usan el servicio. Entonces, es ver, digamos que ahí voy a lo que quería llegar. Si se habla de innovación en la tecnología y innovación en diferentes aspectos, ¿por qué la regulación tiene que quedarse frenada? Entendí de pronto un poco, no sé si la posición no recibe la forma que era. O sea, la idea es que las naciones se cierren y que hagan sus desarrollos y cuiden su economía. Vemos que hasta cierto punto opino que eso sirve, pero hay muchas dinámicas actualmente que obligan a que eso no se dé. Estaba justo buscando una noticia de ahorita, la Comisión Europea ya está dando vía libre a los modelos de negocio que se pueden considerar como economía compartida. Uber, Airbnb y otro tipo de aplicaciones. Entonces, yo creo que lo que se está dando acá es que la dinámica, puede ser económica, puede ser social, puede ser de diferentes aspectos, obliga a que los Estados realmente se repiensen, a que las leyes se repiensen, a que se permita que ese compartido se pueda también regular o se pueda, por lo menos, se le pueda dar un seguimiento. Se le está obligando a la Nación o al Estado a ser consciente del poder que tiene la información. ¿Cuánta información ha dejado perder el Estado? Lo que comentaba Nortica, los casos de los estudios que han pedido los mismos taxistas aquí. ¿Cuántas veces los habrá pedido el gremio de taxistas? ¿Cuántas veces el gobierno dijo no? ¿Y cuánta información ya tienen muchos privados porque vieron la posibilidad del potencial y sí lo han aprovechado comercialmente? Yo creo que hay diferentes aspectos para poder abordar la problemática. Me parece importante ese de realmente cómo repensar las regulaciones, las normas. Algo he escuchado también del caso Airbnb. No es tan masivo, pero son los hoteleros los que están tomando medidas. Es el sector de hoteleros, el gremio de los hoteles los que se están repensando para atacar ese competidor que les entró de una manera en la que no esperaban. Pero si un particular va y pone su predio, su apartamento, lo que quiera, él no tiene que cumplir con las regulaciones de un hotel. Sin embargo, ellos no están en estas discusiones. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo también soy colombiano, pero vivo acá hace más tiempo, pero conozco un poquito la dinámica. Justo con este tema de la regulación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el famoso Mintic, justamente se declaró incapacitado de deslegalizar a Uber, entre comillas, porque no recuerdo una tutela ante la Corte Constitucional, decía que Uber no es, que es una cosa de conceptualización, pero Uber en el caso de Colombia o las otras aplicaciones no es ilegal, es extralegal, porque la legislación colombiana no se ha legalizado todavía, o no se ha regularizado. Y eso lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia hace, no me acuerdo, un año, el alcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia en Colombia que tiene mucho éxito en las ciudades intermedias Uber, retomó esto y dijo, bueno, regulémoslo, pedámosle al Ministerio, no de Transportes, sino al Ministerio de Tecnologías de la Información, que regule el tema de la extracción de algún tipo de información o de algún tipo de impuesto de la aplicación, esa y otras. Pero ha forzado, y yo coincido que ha forzado a que el Estado se repiense en términos de cómo, no solo ataco, sino cómo trabajo con el reconocimiento, especialmente en este tema de la obtención de información para la planificación a futuro. Gracias. Ahí puedo contestar, hablando de lo que es información. Desde Ciudad Inteligente, ahora conocen todo lo que es Internet y las cosas, también toda la parte de sensores. Bueno, el Estado tiene, ya estamos formando una base de datos donde van todos los sensores, van ahí. O sea, más allá de que una empresa privada, porque hay varias empresas privadas argentinas que están poniendo sensores, lo que hacemos con su propia plataforma, uno de los requisitos que es, es que los datos también vayan centralizados a una plataforma que tenemos nosotros, desde Ciudad Inteligente, que es lo que está haciendo es medir, esto es lo que es Smart City, estamos midiendo toda la parte de transporte directamente, y muchos sensores también de APRA que están, y estamos consolidando. Porque lo que creemos es que un dato más otro dato vale por tres, no vale por dos. Eso es un punto de vista. Perdóname, para aclarar, ¿te está sistematizando la información de cómo se mueve la gente? Desde cómo se mueve, directamente, o también información de sensores, hay de sensores de todo, tenemos primero toda la parte de pluviales, vieron cuando no se inundaba por ahí, en última parte que no se estuvo inundando en Buenos Aires, eso es porque tenemos, en los pluviales sabemos cuando se tapa por basura, si está lloviendo y el caudal de agua no es el indicado para la cantidad de lluvia que está llegando, sabemos que está tapada la boca de inundación. ¿Cuánto es el sensor genera información que genera el ámbito estatal? El sensor genera información que se envía a una plataforma centralizada que tenemos. ¿El sensor es el ámbito estatal? Sí, 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 a veces es estatal y otras veces son... ¿Hay privados? Hay privados que también les exigimos de alguna manera que también manden la información. O sea que la información se comparte con privados. La información se genera en el sensor y la pueden mandar, la tienen que mandar en el COSO. ¿En el caso de las antenas y la circulación de la gente? Eso es estatal. ¿Se comparte con privados? Se comparte, después... No, eso no se comparte, después está toda la parte de Open Data, del gobierno abierto, donde puede ver que está toda la información... Es totalmente pública, sí. No sé si se conoce en Buenos Aires datos abiertos, ahí tienen toda la información que se genera el gobierno, y es una política que tiene de hacer los datos abiertos. ¿En Buenos Aires Data? Buenos Aires Data. La idea de eso es que más gente o otras personas utilicen esa data para hacer aplicaciones, que el gobierno tiene que hacer todas las aplicaciones de lo que estamos hablando. Caso puntual de transporte, pues yo he participado, lo queríamos medir, esto del Metrobús cuando llega, no nos daban esa información, porque empezaba en provincia, te digo, hasta el año pasado, hasta el cambio de gobierno, y terminaban en provincia, y alegaban que era por dar una competencia. Pero en realidad, ¿cómo se están pagando los subsidios? Si el subsidio se lo estás dando por viaje hecho, como se estaba pagando antes, mal hecho para mí. Y dicen que hacen 100 viajes, y en realidad están haciendo 30, no tenía yo forma de controlar, no me querían dar esa información por eso. Porque toda esa información ya existe con la SUBE, ya sabemos dónde SUBE y tenemos esa información. Entonces, lo que se está cambiando ahora es abrir esa información, y como saben, los subsidios se están pagando ahora a través de nominales. No se está pagando el subsidio a la empresa, sino que se está pagando el subsidio a la persona, que me parece que está mejor aplicado por esa parte. Entonces eso es más político de cómo armar el tema de los datos. Así que desde ese punto de vista creo que se está trabajando mucho, y hay varios de esto de información abierta, no es que no está. Respecto a los taxis, si quieren, el gobierno, nosotros, hay una aplicación que se está lanzando ahora, en esta parte que hablamos, que es innovación, ayudar a los taxis a que innoven. Es una plataforma que va a ayudar a estimar también qué taxista lo vas a tomar, vos podés calificar también la especie de taxista. Entonces está trabajando en una aplicación de eso. No es que no se estuvo pensando, no se estuvo haciendo nada, se está haciendo. El tema también es un tema que los taxistas lo adopten. Entonces, ahora está al gasoil, y la diferencia es de empezar a pasarlo, ¿no? Esto te hablo para ahí, sería la idea de empezar a pasarlo más a nominar. Lo que se estuvo haciendo, estuvieron haciendo las colas, porque se volvió a nominar, nominar es cuando le pones nombre y apellido, a la tarjeta sube, porque se paga el subsidio a la persona. En países afuera, yo vivo en Japón, en Japón se paga el transporte, la misma empresa te da, el transporte vos tenías que tomarlo, no es que te dan, no se subsidia el transporte. Si yo después el transporte, el subte, me lo quiero tomar el fin de semana para ir a otro lugar, podría pagar perfectamente el pasaje del transporte que no lo estoy usando para trabajar. Es una gran diferencia. Eso a nivel personal, lo digo, no tanto de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, se está trabajando en el tema de lo que es información de datos. Y ahí en Open Data hay un montón de información que se puede cruzar de datos abiertos, no solo generados internamente, y a partir de los sensores, y la idea es empezar... ¿Es un sensor para poder...? Sensores desde una persona que va y mide el riachuelo, y carga, hasta algo electrónico que genera un dato en X tiempo que lo envía a una plataforma central. ¿Las empresas que le pasan un sensor? El sensor tenemos, ahora estamos haciendo unas pruebas en los buses turísticos, ir tomando calidad de aire, que podemos tomar, podemos hacer eso. Este que te contaba de los pluviales, que me enviando... ¿Es un laborativo, digamos, ustedes? No sé, por... ¿Es para levantar servicio? Sí, sí, y esa información después la abrimos, y esa información después puede ser utilizada por el resto de las personas para hacer aplicaciones en base a eso. Vale, la parte de estacionamientos, hay aplicaciones para estacionamientos, hay aplicaciones, a ver, en toda la parte de bicis, toda la información de bicis ya está, en qué bici está en cada lugar, entonces uno podría hacer su propia aplicación de combino estacionamiento con las bicis y la abre al público de alguna manera. Así que en ese sentido, creo que hay mucha información. ¿Cuántos bicis terminan en la estacionamiento? No había, no, de alguna manera... Yo te estoy diciendo, a ver, el proyecto que queríamos hacer primero para empezar por el Metrobús, cuando venía, no teníamos esa información. Entonces, por eso, hay a veces que para ir al gobierno cuesta más, pero tampoco es que tenías las facultades al momento del pedido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo le explica la potencia del sexo de la República? ¿Qué tipo de... Hay varios proyectos a lo que hemos pedido antes, la intercambio de unas prácticas a nivel mundial, hay proyectos que se han hecho de que han llegado a eso. En el caso de los periodistas, en el caso de los periodistas que es conocido, como otro que se puede hablar, que está hablando ahora, que es la parte de los estudiantes, que es el contenedor, cada dos veces por día va a ir produciendo, y que se empieza bien al contenedor, y eso, aquella empresa que tiene que ser clara la producción, no le va a tener más rápido el trabajo, con esos estudios que se dan tanto, ¿no? Y además, como se puede tener información, no hay que poner más contenedores, pero no hay que tener información que es el tipo de la actuación. Es más importante. Muy bien. ¡Gracias! para comenzar con ellos, siquiera, para hacer este cambio de datos. Ahora, recién en este último tiempo, estamos un poco más abiertos a intentar colaborar. Porque todavía ya les quedan algunas líneas, básicamente el cordobano, y en esas líneas estamos negociando que ingresen algunas líneas del cordobano a Ojo del Cielo, pero a cambio, a Ojo del Cielo, porque tendría que dar la información de esta posición geográfica de la cara colectiva. Es un tema, es una negociación complequísima. Yo soy María Blanca Montaiglina, soy profesora de Derecho Internacional Privado en la UBA. Pensaba que a veces habló muchísimo, y estamos hablando muchísimo, de que el gobierno está regulado, que al día está regulado, todos los países que lo tienen regulado. Bueno, hasta ahora no está regulado. La cuestión es que sí, como los sistemas jurídicos son, en realidad, las normas no están separadas unas de otras, sino que hay toda una unidad en todo lo que es un sistema jurídico, existen otras leyes que son más generales y que se le aplican a Uber. Por ejemplo, una tan elemental como que cualquier sociedad extranjera para actuar en Argentina tiene que someterse a una serie de normas. Por ejemplo, inscribirse en la Inspección General de Justicia, si es en la Capital Federal o en los respectivos organismos de las provincias. Yo desconozco, y por eso hice la pregunta, si Uber, por ejemplo, está inscripta en la Inspección General de Justicia. Probablemente quienes han planteado los recursos que comentaron uno de los expositores, esos recursos que se han planteado contra Uber porque incumple no sé qué normas y demás, a lo mejor están más interiorizados y me pueden contestar. Si Uber está constituida, está no constituida, sabemos que está constituida en el extranjero, si está inscripta acá en la Inspección General de Justicia, ¿cómo es su operatoria? No sé, desde el punto de vista de, no sé si paga algún tipo de impuestos o no, debería hacerlo, en fin, alguien me dijo en la charla del café, bueno, pero si no factura. Bueno, alguna de todas estas cuestiones tiene que someterse a alguna de todas estas cuestiones. Entonces, yo antes de opinar, quiero tener más información, porque la información me permite tener una composición del lugar más adecuado de cómo es esto, más allá de entrar en la página, bajar la aplicación, aunque no la he bajado, pero lo he usado en otros países, lo he visto funcionando. Bueno, ¿cómo es la situación? Desde el punto de vista legal, quizá porque obviamente mi enfoque es legal, por mi profesión. Y bueno, ¿cómo está, cómo se ha encuadrado, se ha ubicado acá? No sé si alguno lo sabe. Digamos, a los conductores se les paga con impuestos, o sea, vos podés sacarlo por el impuesto al cheque, cuando depositaste en la cuenta del conductor, ya está, tenés el volumen de facturación. Si vos quisieras, lo podrías sacar de ese lado. Después que le esté tributando impuestos como sociedad anónima, o no sé qué tipo de sociedad generó, desconozco totalmente, pero sí, concretamente, una transferencia bancaria, desde la cuenta recaudadora a la cuenta de cada chofer. Eso existe. ¿Puedes pedirlo? ¿Puedes pedirlo? ¿Factura real? Igual no me voy por el conductor, por el pago al conductor. O sea, el pago al conductor ya como sociedad, como sociedad anónima, o como sociedad que sea responsable limitada a lo que hayan generado, la transferencia bancaria haya tributo y impuesto. Sí, pero no va a impuesto a ganancia. Impuesto a ganancia porque no tiene locación. Por ahí tiene locación, seguramente tiene una locación física, algún lugar de la Cava, pero simplemente eso, para estar en convenio multilateral, por eso trabaja en provincia. Cava con Belarga, acorda. Bueno, yo soy Julio Benditti, soy médico de profesión, y soy un humilde estudiante de geografía. De entrada, entonces pido disculpas por la ignorancia que podré respecto a todos ustedes, creo que hay una capacidad impresionante en todos los coquitores. Yo quiero hacer un patate elemental, no sé si me permiten esto. Todo el mundo habla de Uber y se ataca a Uber, pero Uber es como Internet, es una nueva tecnología, es una cosa que apareció. Entonces nosotros como seres humanos inteligentes tenemos que ver de qué manera manejamos nosotros a Uber. El tema es el siguiente, nosotros lo que tenemos que pensar con todo el profundo respeto que nos merecen tanto los conductores de taxi como los conductores de Uber, tenemos que pensar toda esta temática en una función social, en función del ente más importante que existe en una ciudad. ¿Y cuál es el ente más importante que existe en una ciudad? Es el habitante de la ciudad. Es decir, es el trabajador que tiene que ir a su trabajo, es el estudiante que tiene que ir a la facultad. Nosotros con esto, yo viajo por alguna frecuencia a Nueva York, y me estoy dando cuenta que el tema de Uber está mucho más implantado en Nueva York que en Buenos Aires. Nueva York es una ciudad que tiene 12.000 taxis, acá hay 38.000 taxis. Están invadiendo Nueva York coches de Uber, yo personalmente los veo, y en una actitud completamente antilegal, porque veo los cartelitos ubicados de costado, de costado así, y que rápidamente alguna vez me sube el pasajero y los saca. Es decir, Uber es una tecnología ilegal en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para ver de qué manera manejamos eso. Respecto a los taxistas y a los conductores de Uber, yo creo que, como todas las cosas en la vida, todo está en la mitad del camino, las cosas, las grandes soluciones. Los taxistas se tienen que Uberizar y Uber se tiene que taxizar. No sé si... Y fíjense que, yendo un poco más a lo terreno ahora, yo creo que esto, lo de Uber es una especie de dumping que está sucediendo, ¿no es cierto? En Nueva York hay una competencia de Uber, que no me acuerdo de cómo se llama, que ofrece un viaje a Nueva York, desde cualquier punto de Manhattan, desde cualquier punto de Manhattan, hasta el punto más distante de Manhattan, por 10 dólares. O sea, está perdiendo, porque de punta a punta de Manhattan son como 42 dólares que salen, más o menos, acá están cobrando cuatro veces menos, que es el que están subsidiando, todo este sistema está subsidiando los taxistas. La mínima de Uber allá son 8 dólares que salen. ¿Cómo? La mínima de Uber en Nueva York son 8 dólares que salen. Bueno, un poco, yendo a lo que decía la profesora, cuando habló de la ausencia del Estado, yo pienso que, como esto es un fenómeno mundial, es una ausencia de los Estados. Esto es una cosa que nos excede a todos nosotros. Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros podemos manejar este tema, para beneficio propio nuestro. Insisto, tenemos que pensar nosotros en la ciudad del futuro. La ciudad del futuro es una ciudad sin coches particulares. Perdónenme que sea tan drástico. Donde no tienen que existir los coches particulares. La ciudad del futuro soñada son cintas mecánicas que transcurran por las calles y por las veredas. Y que la gente se distribuya de esa manera, ¿se da cuenta? Apoyando los pies sobre la tierra. Me gustó la imagen, digo, eso sí que es innovador. Hay conceptos de estudiantes de MIT, que es el sistema de grupo, que vos puedas caminar 20 minutos caminando, y tengas todo, y después con 60 te lo vas a ver. Igual, esta observación desconocen la vida se está tripulando. Nunca las opciones de la caña y de la caña son uniformes en la caña de la caña. Entonces, nunca, este espacio isotrópico nos lo enseñamos a los alumnos. Y yo la veo así. Pero, eventualmente, y yendo de nuevo a la comparación entre Buenos Aires y Nueva York, en Buenos Aires, nosotros tenemos 38.000 traxistas, que aún con la presencia de Uber siguen circulando por la ciudad. Más el agregado a los coches de Uber. Nosotros es más grave como en Mallorca, porque Mallorca lo único que está haciendo es cubriendo un espacio que no tienen los negociarquinos. No sé si está claro eso. Entonces, tenemos que, en lo posible, ver de qué manera se maneja esto para darle más maneja a los medios colectivos sociales del transporte. ¿Se da cuenta? A eso hay que lograr. Con buenos autos, con buenas bicicletas, con buenos metrobuses, etcétera, etcétera. Y entablar una batalla campal contra el medio, el método, el medio, perdón, el modo, el modo, ¿quién digo? ¿no es cierto? El modo, no, el modo individual transporte y pasajeros. Sí. Y no me quedó nada. ¿Puedo decir algo? ¿Cuánto? ¿Puedo decir algo? Sí, cerramos porque esa frase me parece que lo que está subcacente al debate es darle más manita a los medios de comunicación del transporte, pues, el último es algo que está compartido y suficiente a eso. Están muy buenas jubles, muy humildemente, pero... bueno, yo soy una defensora del transporte público y una enemiga del transporte particular, el auto no tiene que desaparecer, el auto tiene que desaparecer de los urbanos, de los centros, no desaparecer. No, no, no. Tiene que desaparecer, es el modo que te ha terminado este territorio, ¿no? porque si no te vas a encontrar con eso, yo soy un amigo. El tema que también, básicamente, parece que hay un problema con el tema datos. En ese sentido, creo que podemos estar más de unos seguros de que, si supuestamente están bajo la legislación herlandesa, significa que los dos están muy protegidos porque básicamente la legislación herlandesa es la que más protege datos de la Unión Europea. Pero también puede dar datos importantes para las ciudades. Por ejemplo, ¿quiénes se utilizan? ¿Dónde? Eventualmente, podemos copiar con otra tarjeta de crédito y ver los ingresos y por qué eventualmente no utilizan el transporte público u otros medios de transporte. Justamente, viendo que en algunas áreas se usa mucho Uber, ¿por qué no utilizan y por qué no utilizan y se pueden justamente dictar mejores medidas para que esta gente que cambie, digamos, Uber por medios de transporte público? También, justamente, se puede articular con medios de transporte público, como por ejemplo están haciendo ahora en Incipiente. No es, al parecer, no es hace mucho tiempo, por ejemplo, ciudades como Portland, Philadelphia y Memphis que están, en algunos casos, incluso entregando vouchers para que, más que nada, para horarios nocturnos, pero ¿cuál es? Porque además, en Estados Unidos sale 10 dólares circular un colectivo por kilómetro. La idea es justamente para ahorrar un poco de gasto, en vez de andar circulando un colectivo caro, directamente, digamos, a la gente que tiene pases, le traigan un pozo para Uber. Y justamente, también, hay un problema de transporte público, justamente, que es la ausencia de transporte público en tiempo real. Al parecer, parece que es algo complicado, porque hay desinteligencia entre, justamente, entre el Estado y eventualmente, hablar justamente de Ojos del Cielo, que al parecer parece que hay desinteligencia con la idea de que no quieren brindar los datos. Uber podría, eventualmente, obligar a brindar, como parte de la regulación, obligar a que entregue datos y que justamente poder, en realidad, la idea de Uber sería para mí convertirlo como una especie de servicio para que haga la primera y la última milla, que eventualmente podría transportar al pasajero que vive en zonas remotas, eventualmente a parar el transporte público y de ahí combinar con los medios, como se está haciendo últimamente justamente en esas ciudades que dije, Portland, Memphis y Philadelphia. Y también, algo importante que no tomó en consideración fue en realidad que Uber surgió, como todos saben, más o menos en San Francisco por alrededor del 2010. Sin embargo, cuando, digamos, se puso muy disruptivo a partir de 2013, ese año publicaron un white paper en el cual se dieron cuenta que no estaban participando en el ride sharing, que en realidad otras empresas como Leaf estaban participando. Justamente, ahí se advirtieron de que estaban poniendo una parte importante del negocio, porque en realidad hasta el momento hubo únicamente que cumplía con todas las regulaciones existentes. Pero como se dieron cuenta que en algunas ciudades podían tranquilamente no cumplir regulaciones y sigue circulando igual, como ocurría con Leaf y que sigue ocurriendo con Leaf, bueno, hicieron, bueno, partidimos en esto. Y justamente fue, en realidad, y justamente que eran las energías más disruptivas, UberX. Y también es algo importante destacar que a ver dónde lo, por ejemplo, que en realidad Uber también tenía una nueva forma de trabajo. Hoy, justamente, ya que estábamos corriendo Uber, viajé de Uber. Sí, a ver qué onda, ya, viajando un par de viajes de Uber y le pregunté, a ver, el chofer, ¿de qué trabaja? El chofer, seguro que tengo entendido, trabaja, por ejemplo, desde una aplicación de móviles y, y justamente él dice que trabaja alrededor de 10, 15 horas semanales, o sea, y que en realidad le conviene únicamente para ganar un poco de dinero. O sea, es justamente generar nuevas formas de trabajo, porque en realidad no es un taxista profesional que está 40, 50 horas hasta el punto, sino que, al parecer, trabaja únicamente cuando desea. Complementario. Sí, como un ingreso complementario, que en realidad justamente por las regulaciones propias del taxi no podría eventualmente trabajar de la misma manera. Eso, o sea que, para mí serían importantes datos, los datos que Uber puede brindar justamente para convertirse, hasta de otro punto, en un aliado del transporte público. No plantear la idea del transporte público contra Uber, sino como un complemento. En varios en los cuales son onerosos, o hay poca posibilidad de cubrir y con el transporte público, Uber puede convertirse en una alternativa viable. Eso es bien. Bueno, pero cerramos por el pared y empezamos juntos y juntos y con dos distintas intervenciones de carácter de lo positivo. a través de que bueno, nos podemos dar por contentos porque otra vez está el día de los buenos frutos y la importancia de hacer trabajo de campo siempre válida. Agradecerles a todos los participantes, en particular agradecerle a Augusto Clement que bueno, viene a poner el pecho acá, claro, porque hay que reconocer eso también, por supuesto reconocer los aportes de todos, de Andrés Bortagaray, de Julio, de Luis que no se pudo quedar pero bueno, convengamos que hay que y a Verónica por supuesto se hubo calladita ahora acá pero bueno, muchas gracias. Ah, acá la última palabra para el Piubat que nos despide Paula Seneco la coordinadora directora. ...de este es uno y son los espacios de divulgación que surgen a raíz de los proyectos que generan el Piubat así que bueno, va a haber otro taller que va a haber en el fin de octubre y bueno, después vamos a estar discutiendo los documentos porque un poco el objetivo de los programas es acercar la ciencia y la política desde la demanda social y también que bueno, estos temas que surgen que se ponen y que muchas gracias a todos los programas que están en el momento de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!